Bueno, hola a todos y a todas, espero que se encuentren bien, este, bueno, como el último capítulo que habíamos dejado, en la visita a Riverside, bueno, vamos a hacer, mi objetivo principal es, bueno, no solo, creo que nos tenemos que volver, me parece, no sé si estoy equivocado, estamos bastante llenos, este, bueno, esperen que bajo esto, ahí está, estamos bastante llenos y mi objetivo era, en, encontrar una máscara de soldar, así que, bueno, es de noche, no sé por qué tengo tan poca vida, será por el peso, bueno, en peso estamos subiendo, está bien, vamos a comer un poquito más, excelente, bueno, vamos a dormir, bueno, el tipo durmió bastante, bueno, yo la verdad que no tengo la más pali idea de dónde está, la verdad que no tengo ni idea en qué parte de Riverside está en local, es una ferretería, debe estar acá en el núcleo, pero, miren, yo no me voy a arriesgar, me voy a ir a pata, porque no quiero que me agarren, así que vamos a dejar todo esto, perfecto, y vamos a ir totalmente vacío, cosa de que, podamos utilizar lo máximo posible en la ferretería, bien, perfecto, bueno, me encantaría, me encantaría encontrar una aguja, coser ya, coserme la ropa, y estar bastante seguros, bastante protegidos, a ver, vamos a ir a, miren ese grupo de zombies ahí, y el hacha se me está por romper, bueno, si, bueno, en la ferretería, va a haber un hacha, es obvio, pero bueno, vemos si duramos ahora, a ver, si no me equivoco, claro, no, miren la cantidad de zombies que hay, no, es una barbaridad de los zombies que hay, es Riverside, es obvio, es algo, esperable, mucho cuidado para ir, mucho cuidado, porque, no llega a agarrar la guarda esa, estamos muertos, un pano botado, a ver, es de Riverside, no, no, no deligor moltível, voy a ver, no bec тех 9xs, mmm, no recuerdo Esto es un hotel, un banco, puede ser, Usmol, es la oficina de correos, bien, puede haber algo interesante adentro, pero no lo vamos a arriesgar todavía. Hay dos zombies ahí, si, mira, me los quiero matar porque están sueltos otros zombies. Excelente. Bueno, a ver. Bueno, yo entré así de golpe, menos mal que no había alarma, porque si me sonaba nada más, estaba frito. Bueno, podía escapar por ahí, pero... Acá está el hotel. El hotel. Bien. Y estoy muy transpirado. ¿Será por humedad que hay? No, esto no es... creo que es un cine, algo así creo que era. Un bar, bueno, no tengo nada más para idea de qué es. No, yo ya hay zombies. ¿Ves? Vamos a hacer así. Está muy complicado esto, ¿eh? Vamos a dar una vuelta. ¿Ves? Vamos a ver a ver qué es. ¿Ves? ¿Ves? que tiene complicada este es un restaurante bueno suerte la mía que los dos zombies corrían y le pude pegar a uno lo tumbé esto que es? es un... bueno eso el zombie lo puedo matar son un grupito chiquito oh shit oh shit este es el miedo que me da el odiano A mi me llegan a agarrar más de un zombie y me matan A ver la ropa No me la han tocado Y miren que O sea, no tengo Este La habilidad de Arma de dos manos que sale el bate No la tengo tan alta Y ese es el problema, si la tuviera alta Podría perder con confianza porque sé que a alguno lo voy a tumbar Como en el caso del H Miren ese grupo de zombies Tampoco voy a dar un ahí A ver No, no, no hay muchísimos zombies en River Miren ese zombie ahí No, encima creo que Ay, 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 está ahora derrota Una aguja Una aguja Bueno, algo que me animaría en Riverside Es a disparar con escopeta Le juro que me animaría Porque la escopeta es la forma más Más sencilla de subir puntería Y En Recarga Estoy revisando los cuerpos Por ver si Tienen algo de cuero Pero no Todo lo dejé en el auto Que cagada Si, todo lo dejé en el auto Si, todo lo dejé en el auto Pero la música que está bastante... Yo lo siento real fuerte No me imagino usted O la desactiva Pero la música ya está No va a pasar nada Porque vi que en el video anterior Se escuchaba bastante fuerte la música Y se escuchaba mi voz Y yo que hablo bajito No se va a escuchar nada No me gusta nada esto Ay, 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 ay Y este tiene Traje de chaqueta Qué raro Qué raro que sea Un traje de tela Bueno, esto es una buena forma de El que tiene suerte Le hace una mochila y meditar ahí El que tiene suerte Oja Chaqueta de cuero A ver, espera No la voy a romper Capaz encuentre una chaqueta O bueno, algo de cuero Que... Porque este sería un segundo Reemplazo de mi chaqueta Por si se rompe A ver... Algo de cuero Por favor Camisa vaquera No, no va a haber nada Obviamente A ver si me sale acá en el... Retal de cuero Chaqueta de cuero Guante de cuero Ah, no Nada te da cuero Excelente A ver Vamos a ver la ropa ¿Cuánto me dio? Diez retales de cuero Bueno, casi me sobra Esa estrella Aguja Ah, que boludo Claro, me falta el hilo Bueno, el hilo para Vamos a romper cosas Bueno, ahora no me va a salir El hilo, ¿no? Seguro No, claro Ahora no me va a salir A ver esto No Tela Bueno, poquito hilo A ver No me va a rendir nada Pero vemos A ver ¿Cuánto hilo? Mira, es muy poco No me va a rendir nada Examinar ¿Dónde le ponemos? Hilo brazo Y sí, hijo Brazo derecho Ante Bueno, ya ve que así Hilo A ver Sastre iría A ver A ver ¿Me puedo echar una mimida? Por favor Quiero una silla por acá No quiero andar con sueño Dando vuelta Y no No tiene que haber una silla A ver A ver si Improvisemos algo Desmontemos esto ¿Qué me da? Creo que una silla Te pide Chair No Silla O creo que en la carpintería Mobiliaria Silla Cinco tablas Carpintería Silla de madre Bien Ahí está Dejamos esto Y a dormir Bueno, descansa normal Duerme bien el tipo Se ve que en esta silla No sé La tabla es buena No sé qué será La verdad No estaré saber A ver Ah, pero yo soy muy inteligente No tengo lupas ¿Cómo vas a parar de ahora? Bueno Vamos a tener que arriesgarnos Totalmente No nos cobran los hombres No hay problema A ver A ver Es más De que tan Yo veo tan poco O sea De que soy ciego Ya en realidad Jugando Ahora es cuando No voy a ver nada Seguro me salteo La ubicación Creo que Acá en la esquina Está No No, nada que ver Puede ser ahí En esa esquina Ahí está En la feritería No recuerdo Le juro No, nada que ver No, nada que ver Mierda Se me aprovecha el culiado este Yo tengo el fin o recuerdo de que la ferretería es un local muy chiquitita Y que... A ver... No, no me interesa ¿Hay una verja ahí? Sí, ¿no? Hay una verja, ¿no? Uf, estoy chaflayando Creo que hay una verja WTF Muy bien Vamos a seguir... Con esto, a ver... Antebrazo... Antebrazo... Cuello... Muy importante el cuello A ver, voy a ver la pestaña de protección Ah, miren Mulo Mulo Torso Torso Bueno, estoy en verde Falta que me... O sea, no... A ver los pantalones Pantalones... Militares... Ah, no le puse nada, claro ¿No tengo más cuero? Uh... Bueno, después veamos cuánto nos... Protege Esa es la fertería Estoy muy seguro que es la fertería Yo recuerdo que está en una esquina Así que... Mano a la obra, amigos Hay que ponerse las pilas acá ¿Vale? ¿Es que crecerá el pelo? Es que un pelo Es que un pelo Espero que me muera por... Crecer el pelo Si no le arranco el pelo un son Me lo hago pelu ¿Vale? Excelente Ahora voy a hacer todo esto A la verga O sea, yo podría tranquilamente hacer con... Retales de... De cuero De tela, digamos O sea... Parchar, no hay problema Pero son mejores los de... Lo de cuero No, no había nadie con cuero A ver, el restal de... Vaquera De la vaquera A ver Eh... Fantano Examinar Creo que era... Más mordisco, más dos De tela vaquera Creo que era más dos Si no me equivoco Eh... Tela... O sea... Este tiene más uno, más uno Y la tela vaquera Y el restal de cuero era más dos Creo Efectivamente Excelente Bueno, si no se abre Lo abrimos las trompas No pasa nada Excelente, buena Dinero Caña de pescar Caña de pescar Me la llevo porque me puede salir para pescar Bueno... Caja de tornillos Cinta adhesiva Bien... Caja de tornillos Bien... Barilla para soldados Nos va a servir Nos va a servir bastante Para... La metristeria También me siguen las chapas Pero las chapas me pesan mucho Y no me la voy a llevar Bueno... Encontramos la mejor hacha, digamos Otra hacha más Bueno... Esto me lo leo ya Porque quiero ver A ver... Ah... No me sale Será porque no tengo las... Mmm... No me acuerdo No, para... Ya tengo en casa... Esto se lo vamos a poner... Ahí está... No... Casco de minero... ¿Será que tiene luz? Si tengo un casco... yo, si... Casco de mineией... Nunca en mi vida... He tenido un casco de minero No se puede reparar No, le juro... No, es mi primera vez que tengo un casco de minero ¿Tendrá luz? Lógico, ¿no? ¿Cómo se prende? No, 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 no ¿Cómo se prende? ¿Hola? Examina La verdad es que no tengo idea Cordel, nasa para pescar, caja de tornillo, alambre, ya tengo eso No me gusta esto Hilo Y hacha de mano, miren Tengo muchísimas Cagada, no encontramos máscaras para soldar Es una desgracia, es que se nos va tan complicado este viaje Pero bueno, vamos a dejar las cosas en el auto Y volvemos después Porque Son las siete y media de la mañana ¿Tiene un bate ese? Mateo, ¿no se ha hambriento? Estamos hablando cuando estamos Baby ¿No? Amén ¿Alguien? Amén ¡Feliz Willy! ¡Suscríbete al canal! 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 Miren, parezco Todo con los O sea, se nota mucho que tengo los parches puestos Miren las piernas, o sea, no tengo Literalmente soy un hombre de parche No tengo nada Miren las piernas Bueno, yo recién descubro esto Es del hilo Bueno, ahí tiene un chaquetón de cuero Y esta también creo que tiene No, tiene una No tiene un chaquete de cuero No, tiene un chaquetón de cuero No, tiene un chaquetón de cuero ¡Suscríbete! 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 Gracias. Gracias. La espinilla me llama mucho la atención… no sé si se podrá poner una estovillera o algo. La verdad que no sé pero me gustaría saber porque tengo es muy… bueno para que me agarren las piernas tiene que abrir un crawler. O sea el crawler…crawler es el que viene arrastrado y me tiene que agarrar las piernas y para que te agarre… y siempre te agarra los pies. así que si para que te agarre ese un zombie acá donde hay un zombie para que te agarre un craw vale te tiene que agarrar muy muy porque te das cuenta que te agarra bueno, esperen corto la grabación por si se me llega o sea, para acá si no es tan largo el video y subo el otro episodio y se hay manga